¿Ahí se escucha? Se escucha muy entrecortado. Entrecortado. Ahí entraba a Perú. Igual. A ver. Hola, ¿me escuchan? ¿Todos apagaron el Wi-Fi? Bueno, sigo. Ahí me escuchan mejor. Sí, Perú. Hola. Bueno, sigo. Bueno, volviendo a lo que era el tabique interventricular, a la forma del reborde muscular, a partir del crecimiento de la cavidad, el reborde muscular empieza a crecer, ¿sí? Que tenía dos prolongaciones, una ventral y una dorsal. La dorsal se va a fusionar con las almohadillas, pero la prolongación ventral no llega a contactar con las almohadillas, ¿sí? Y eso genera que persiste una comunicación entre ambos ventrículos. Sin embargo, luego crece un cuarto tabique, va un quinto, que es el tabique troncogonal, que va a crecer hacia la región caudal y va a terminar de sellar lo que es el tabique interventricular, ¿sí? Por lo tanto, la formación del tabique ventricular va a ser el resultado de la formación de las almohadillas que aportan el componente membranoso, el tabique, más la formación de otro tabique, que es el tabique troncogonal, que va a cerrar definitivamente la comunicación entre ambos ventrículos. Por lo tanto, este tabique también depende de varias estructuras y es por eso que la CIB es la cardiopatía congénita más frecuente. Pues la válvula artística membranosa componente que esté fallando en la formación del tabique. Pero se corta todo. Y luego, por último, la... ¿Qué? Se reentra y corta. Sí, ya ni siquiera tenés video. Sí, dale. Bueno, volviendo a la formación del tabique troncogonal, este tabique, la particularidad que tiene, es que tiene un crecimiento espiralado, ¿sí? Y va a crecer a partir de la formación de crestas vulvares que van a crecer hacia arriba y hacia abajo, ¿sí? Entonces, que este tabique crezca en forma espiralada va a permitir que el ventrículo izquierdo se continúe con la aorta y que el ventrículo derecho se continúe con el tronco de la pulmonar. Y a su vez, al crecer también hacia la región caudal, como dijimos, va a contactar con la prolongación ventral del tabique interventricular y va a terminar de formar este tabique, ¿sí? Por lo tanto, este tabique, si falla la formación normal del tabique, lo que dentro de las cardiopatías congénitas que pueden surgir van a ser, en primer lugar, o dentro de las más frecuentes, la transposición de los grandes vasos, porque el tabique no va a crecer en forma espiralada, sino que va a crecer en forma paralela y el ventrículo izquierdo va a continuar con el tronco de la pulmonar y el ventrículo izquierdo y el BD va a continuar con la aorta, ¿sí? Otra de las cardiopatías congénitas que pueden surgir es la tetralogía de Fallot, ¿por qué? Porque el tabique crece de manera desproporcionada hacia la región o hacia la arteria pulmonar y provoca un tronco pulmonar muy chiquito, estenosado, y una aorta más amplia, ¿sí? Que es la aorta cabalgada, ¿sí? Y a su vez, como el tabique no va a crecer hacia abajo, va a estar asociado a C y B, ¿sí? Y como consecuencia de esa estenosis pulmonar, se va a producir la hipertrofia al ventrículo derecho porque tiene que expulsar la sangre hacia un tronco pulmonar estenosado, ¿sí? Y la otra cardiopatía congénita que puede surgir de la malformación de este tabique es un tronco arterial persistente, ¿sí? En donde directamente no se forma el tabique y tanto la pulmonar como la aorta están conformadas por un mismo tronco, ¿sí? Con respecto a las células seminulares, estas se forman a partir del crecimiento de tubérculos o programaciones o crestas a nivel tronco anal, hacia la séptima semana esas prolongaciones comienzan a escaparse y hacia la novia semana se termina de profundizar y se forman las cúpides, ¿sí? Y en un corte transversal lo que vamos a ver es el crecimiento de estos tubérculos, ¿sí? Que van a crecer hacia la región medial hasta que contactan, van a dar por separado a la aorta y al tronco pulmonar y luego a partir del crecimiento de engrosamientos intercalados dorsales o ventrales va a terminar de dar la configuración definitiva de las válvulas seminulares con sus tres válvulas. Si falla esto, lo que puede surgir es una atresia o estinosis valvulares o una válvula aórtica bicuspide que es la cardiopatia congenita más frecuente. Con respecto al desarrollo del sistema arterioso, si recuerdan, del campo de génico secundario surgían las dos aortas dorsales y estas dos aortas dorsales luego lo que ocurre es que comienzan a ramificarse y forman los seis pares de arcos aórticos, ¿sí? El distinto involuciona y el concepto importante es que a partir de estos arcos aórticos luego, por medio del proceso de desarrollo e involución van a dar a lo que va a ser la futura aorta ascendente, callado aórtico, vasos subaórticos y aorta descendente. Y si falla algo en este proceso de formación dentro de las cardiopatías congenitas más frecuente que puede ocurrir es la coartación y aorta. Les dejo las derivaciones de cada arco pero bueno, no me interesa en este momento si lo acuerdo. Y con respecto a la formación del sistema venoso ya finalizando la clase las venas pulmonares en la quinta semana lo que hay es un tronco único de la vena pulmonar y a medida que progresan las semanas este tronco único de la pulmonar comienza a incorporarse a la pared de la aurícula izquierda. La sexta semana parte, se incorporó y lo que hay es la desembocadura de dos venas pulmonares. Ya para la octava semana, ese proceso de absorción finalizó y lo que hay es la desembocadura de las cuatro venas pulmonares. Esta es una foto de cómo quedaría la configuración definitiva en donde las cuatro venas van a desembocar en la aurícula izquierda y si esto falla, lo que va a haber es el drenaje anómalo de las venas pulmonares que puede ser parcial o total. En donde todas partes de las venas pulmonares van a desembocar en la aurícula derecha o pueden desembocar sobre la vena cava superior o la vena cava inferior. Con respecto a la formación del seno venoso el seno venoso, en lo que era el tubo cardíaco primitivo estaba en la región más caudal. Luego al formarse la zona cardíaca obtiene una posición más cefálica y ya para la cuarta semana el seno venoso desemboca en la aurícula primitiva de manera transversal con dos prolongaciones o dos cuernos derechos y izquierdos cada una con la desembocadura de tres venas que son la cardinal común que desemboca a su vez la cardinal anterior y la posterior las umbilijales y las virelinas. Para la quinta semana, a medida que se va produciendo simultáneamente el proceso de tabicación y se forman la aurícula derecha y la aurícula izquierda ese seno venoso se desplaza a la derecha desemboca la aurícula derecha y la prolongación lo que ocurre es la prolongación del cuerno izquierdo y comienza la obliteración de las venas umbilicales y la abrilina izquierda. Posterior a esto, el proceso de desarrollo continúa y ya para la semana 10 se terminan de obiterar las venas cardinales común anterior y posterior y van a dar origen a la vena de maya o vena oblicua de la aurícula izquierda el seno venoso desemboca definitivamente la aurícula derecha comienza a formarse el seno coronario y comienzan a formarse las venas cabas definitivas si eso falla va a haber una vena caba superior izquierda persistente porque falla el proceso de obliteración de la vena cardinal superior la anterior y la común y ya para la semana 11 se termina en forma del seno coronario y las venas cabas terminan de formarse que van a ser el resultado de la cardinal superior de la cardinal anterior y la cardinal común y la vena anterior va a ser el resultado de la vena interina derecha que no se volvió más la cardinal posterior y así termina de conformarse todo el sistema venoso y es todo. Gracias.